Baker Hughes presentó la conferencia Distinguished Lecture de SPE Ecuador Section. Contó con la participación de Hitesh Mohan, de INTECH, con el tema ¿Qué tan resistentes somos? Un examen de las vulnerabilidades de la infraestructura de servicios y tecnología ante los desastres naturales y su posterior esfuerzo de mitigación. Y hablando de la resiliencia de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura natural. Ahora, estamos en el centro de Ecuador, donde las desastres son muy importantes. Y todos tenemos que ser cuidado en la industria de la infraestructura de la infraestructura natural. Estos son los que van a ocurrir de cualquier desastre. Estos son los que van a ocurrir. Y tenemos que asegurar que tenemos coordinados comunicaciones. Y también queremos asegurar que nuestros sistemas son resilientes. En el pasado, lo que hemos visto en otros países y otros países, es que la comunicación, la falta de planificación, la falta de planificación, la falta de planificación, la falta de planificación, ha reducido la capacidad de recuperar rápido. Karina Estrella, de Baker Hughes, presentó Aplicaciones de Completaciones con Optimización de Producción. Consideramos que la optimización de producción es muy importante que vayan ligadas a las aplicaciones de completaciones. El área de geosciencias y ingeniería de petróleos respalda directamente a cada línea de producto, específicamente al área de completaciones. Es importante recalcar la importancia de una caracterización de condiciones del reservorio para que vayan ajustadas a una configuración mecánica propicia y, por ende, garantizar el máximo recobro de petróleo en el posto. Jonathan Pumarejo presentó el caso de la digitalización de la infraestructura de producción. La transformación digital definitivamente ha sufrido unos cambios bastante importantes en la reciente época, desde que transmitimos los datos que tenemos en Pozo hasta que llegamos a su utilización de una manera mucho más eficaz a través de la analítica de datos, del procesamiento avanzado, del Big Data. Esto realmente está generando un cambio a nivel de nuestras operaciones, puesto que estamos llegando a un punto en el que no estamos pensando solo en datos, sino que estamos pensando que estos datos realmente nos van a ayudar para generar valor agregado a nuestras operaciones.